Bien y tal como hemos avanzado, el general Mark Cisneros dirigió la invasión a Panamá en el año de 1989 cuando el general Noriega estaba en el poder. El militar habló de forma exclusiva con Next Noticias. Repasemos parte de esa entrevista a continuación. Yo le hablaba fuerzamente que tú fuiste cobarde y abandonaste la tropa. Y eso no es aceptable para uno que se llame soldado. Tú no eres soldado. Lo odiaba porque sabía que iba a ser cobarde. Que una persona como él cuando llegue al combate no se va a decir yo tengo obligación a mi tropa y si le vas a dar órdenes tienes que estar dispuesto a ese mismo riesgo. Es parte de una entrevista exclusiva realizada por el equipo de Next Noticias donde el general Mark Cisneros reveló detalles sobre la estrategia asumida por parte del gobierno de Estados Unidos con el entonces hombre fuerte Manuel Antonio Noriega. Yo andaba con la tropa mía, a mí me tiraron y explosiones cerca de mí. Él nunca, él nunca. Y para mí, para que él se llamara general, no era general, no era soldado. Cisneros dijo que cuando el presidente George Bush entró al poder le mandaron órdenes de Washington para que hiciera todo lo posible para proteger a los ciudadanos norteamericanos en lo que era la zona del Canal de Panamá. Y particulares de esos maleantes de Noriega que tenía que estaban dedicados a causar incidentes, arrestar a nuestros soldados, llevárselos a la cárcel, golpear a algunos cuando los arrestaban. Había muchos incidentes así que la gente panameña no se daba cuenta porque la prensa estaba controlada por Noriega. El Departamento de Estado era el que negociaba la entrega de Noriega y sobre la posición asumida por parte de Estados Unidos dijo lo siguiente. Nosotros cuando entró presidente Bush de presidente, me mandaron órdenes de Washington que yo hiciera todo posible, necesario, para proteger a los ciudadanos americanos en la zona que era la zona del Canal. Entonces me dieron más lugar para hacer esfuerzos de intimidar a Panamá, a la Fuerza de Defensa. Entonces cuando hacía esos ejercicios que nosotros consideramos que el tratado los daba derecho. La muerte de Moisés Giroldi y otros eventos en donde se involucraban casos de abusos contra militares estadounidenses fue el detonante para que la administración ordenara la invasión a Panamá según el militar. Gracias.